En la presente semana la Secretaría de Educación Pública dio a conocer los datos de la nómina magisterial a nivel nacional, en donde se sigue registrando el caso de los profesores comisionados, como se les denomina, aquellos docentes que en lugar de estar frente a grupos se encuentran en labores sindicales. De acuerdo a la información publicada en el sitio www.c.gov.mx, se da a conocer incluso que hay estados que mantienen opacidad en torno a la lista de sus comisionados, es el caso de Oaxaca, Michoacán y Guerrero. En el caso específico de Durango, de acuerdo a la publicación oficial de la Secretaría de Educación, hay un total de 42 docentes comisionados que durante el primer trimestre del 2015 recibieron en global 187.815 pesos con 28 centavos. Quienes más se reportaron ingresos en este periodo es la docente Martínez Castañeda Leticia de Lourdes, que reportó ingresos por un total de 16.961 pesos con 38 centavos en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo pasado. También está el caso de la docente Mendoza Ramírez Yanet, que en ese mismo periodo, en el caso específico de Durango, como comisionada ingresó 9.773 pesos con 60 centavos y tuvo un total de ocho diferentes claves por las cuales registró estos ingresos. Esta lista pública también da a conocer el caso de Moreno Cervantes Ana Gabriela, que en el periodo comprendido del 16 de enero al 31 de marzo pasado, ganó un total de 7.614 pesos con 90 centavos por su licencia por comisión sindical en el periodo comprendido del 16 de enero al 31 de marzo. Estos son los pormenores de esta lista oficial difundida por parte de la Secretaría de Educación Pública. Con imagen de Martín Roda Ramos, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.